Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Eliebeto, estamos aquí en Sea of Stars, capítulo 7 creo que es Voy a intentar hablar más despacio, porque me he dado cuenta y me vuelven a decir que hablo muy rápido Tengo que intentar hablar un poquito más despacio Yo iba por aquí, yo estaba por aquí, que fue lo último que hicimos, que tenemos que reventar todavía Ahí está el pasillo secreto, tenemos que reventar todavía a un grupo de enemigos que había por aquí Estos me están tardiendo la pana, pero por suerte me he curado Entonces ahora, vamos, donde eran dos bailarines, ah solo estos Vale Bastante mal para quitarles la historia esta, creo que vamos a... son tres turnos Una tiene que ser desorientación para poder quitarles un ataque Luego, otro tiene que ser él, que pegue y me genere magia de esta Vale, y ahora... vale, con luna... ¿Cómo podemos hacer el Lunerang? Podría haber, no hace falta el Lunerang, podría haber hecho el otro, el barrido Pues están juntitos Vale, este lo va a hacer, sea lo que sea, el fuego Pero este... de hecho debería tirar una esfera solar Porque están bastante... Además son débiles a fuego estos ¡Oh! Estaba a luna ya De intercambiar Ojo cuidado Y echar un sustento Ahí, todo rico El problema es que si este no ataca No regenera O sea que no solo sirve con intercambiar Luego tienes que jugar un poquito con él Para que sirva Echa de menos Lucent El rey y el yermo lo quiero Al caballero, se lo quito Vale, le puedo exponer la corona al rey Y el caballero el yermo Alright Uh Pusele fácil Ah mira, hay otro señor aquí Un día me desperté y la mortaja nocturna estaba ahí Ah vale, hay que hacerla el A ver Hostia A ver Ah vale, que hay Vale Hay cuatro Hay cuatro y cuatro A ver, poco a poco Pájaro, insecto, humano, toro Vamos a decir que esto es pájaro Pájaro, insecto Humano Toro Y ahora Y ahora Toro humano, insecto, pájaro Toro Humano Insecto Y pájaro Reviews Ah, hay un escalero aquí Yuuu Feli Serain ha aprendido habilidad combo golpe en X Ojo O O tienes para ver preguntas número 3 Que no jodas O sea, vale Lo que brilla a veces son cosas No me he fijado Bueno Pues a saber la de movidas que me he dejado A ver, no, no puedo A ver, vale Uh Me gusta esta Este rollito así Encenital Mola mucho Capa espectral Ah, ya la tiene Bueno Para él Uh Este lado de la pared parece frágil A ver si podemos atravesarla Ha funcionado Será un atajo útil Uh, tío Ah, vale Oh Que guay No vas a descansarla igual Es perundante O sea, que las cosas con chiribitas son Cosas Cuidado con estos, eh Estos Revientan que flipas Agend podría haber intentado Matar a estos Está rotísima Esta orientación Buenísima Me lo cargo Oh Se ha encendido un fuego Pues no se puede descansar En él parece No quedan bichos Uf Muy rápidos Me Da igual Me van a atacar Los dos No le dais a fail Fue paradón Fue paradón Creo que no lo voy a matar Oh, pues sí Sí, sí, sí Si recombas Si lo coge los tres Pega muy fuerte La señora anciana Spawneado Gracias por eliminar A los espíritus malignos Ya no hace tanto frío Vais a los jardines A luchar contra el horror botánico Sí No se nos han dicho Si no Era el horror botánico Un miniboss Oh Esta sí Está muy fría Aparece cuando no miras Pero Zayn Está mirando What is the point? Qué miedo Vale Hay que interactuar con Eh Un florero O algo así Era esto Parece que ha interruptado El fondo del jarrón Lo pulsas Sí Ajá Ajá Give it to me Leche Y comidita Hostia, laberinto Uh, zarzas Huevitos Jodín, dejo de Me impresiona todo Qué tortillas Ah Ajá Pego la mano izquierda A la pared Si queréis Salen de un laberinto Alguna vez Está cerrado esto Luego no sobra Pero bueno Los bocadillos Nunca están de más Es un RPG Super permisivo Este Me refiero a que Eh Eh Sí Hostia No le voy a hacer un Lunerang Bueno Aquel va a tirar un En su historia Y los va a curar Hostia, pues si los cura Espérate A ver qué me interesa Tú puedes hacer algo La ráfaga Pero no sé si la ráfaga Los va a matar a todos No creo Oh Pues sí Joder Qué buena Hay que empezar todos los combates Así siempre A ver Toma Para Uy Lo paré Hostia Creo que hay más oral De corte y veneno Que afecta a todos los enemigos Usted Llegar Hoy me he equivocado Lo podemos matar Quiero yo Yo creo que lo mato Toma ya Ah, que esto nos abre Sí, sí que abre Sí Lo que nos abre es aquí ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer esto Me cuesta mucho de todo Pero, joder Es la mejor comida Vamos a descansar primero Espera Y ahora sí A 26 Oh, vale Es una mega planta No sé por qué No lo he pensado Qué guapo Uuuu Hostias Encima tiene un cuerpo principal Vale A ver Aquí hay mucha cosa Hay muchos ataques Y esos dos Que son rápidos Eso van a dar igual No quiero utilizar Un Lunerang así De primera Pero Que voy a querer echar Una de estas Ni que sea Para apagar Uno de los dos O podemos intentar Podemos pasar Del de la izquierda Sí Creo que es más barato Pasar del de la izquierda Y reventar a este Vamos con fail Cogemos el fuego Y matamos a este Joder Vale Para donde Vale Aquello de allá No creo yo Le podemos hacer mucho Entonces vamos a Pasar de él A cero Vale Perfecto Hay que romperle Las cabezas Dispara pluma Joder Qué paliza Otra vez Puff I'm thinking Ah Tiene carrera Espada Todos No me sirve Combo No me sirve Intercambio Por Por el que está entero Mira Has intercambio Por el que está entero Ah O no Realmente no No debería Joder No le he dado Ay Si le va a tirar un arco lunar Se le va a tirar un arco lunar Si o si Con el cura entero Con el combo este Y paso de movidas Porque no le voy a O sea No lo voy a quitar Entonces creo que me voy a curar Me asusta el combo Para usar Lo de la llama La llama en X De fuego Porque eso les va a hacer mucho daño Pero si sobrevivo A la mierda Joder Es incapaz Vale Vale Aquello ahora es accesible Que cagada Ay No Necesitaba las dos espadas Tío Que mucha vida Esta mierda Con el golpe del sostidio Si que le quito dos Es que fail es el más valioso Ay no Esto va a ser pésimo Este tiempo no se puede medir Te voy a intentar tirar de memoria O sea De memoria De memoria no De reflejos Conforme lo vea Pam 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 Oh, están los dos Tengo alguna habilidad de... Ah Sí, han hecho una rafa venerosa y os vais a morir los dos Entiendo que cuando Tire esto se van a... Se van a abrir la boca De la cosa esta Es vulnerable a magia, entonces Hay que darle con todo ya O luego se va a cerrar seguro Uy Esfera solar O me como un... Me como uno que de PM Y así le hago la otra Le hago la navaja de fase No te ha visto Realmente no te he visto Ah, va a cerrar, va a cerrar los ojos, ¿no? Sí Vale 53, les ha dado menos vida Eso está bien Vale Volvemos Ah Puedes matar a este ¿Verdad? 31 Yo creo que 31 lo podemos hacer Toma ya Oh, ha dividido Uh Ah Sí, verdad Me voy a matar a aquel Ay, no Oh, golpe en X Esto es a todos Venga, perfecto Vamos a probarlo Hostia, que guapo Vale, es como el golpe normal Pero multiplicado Te voy a tirar todo De pronto ahí Y bueno, vale Oh, podemos desalientarle Oh, oh, oh Tenemos que ir a turnos Creo que no me interesa ¿Pero sabes lo que interesa? Que ardas No está nada ¿Te cambia por Garl? Es que lanzamiento no puedo hacer Me interesa Más da más daño físico Se habrá quedado a nada Se habrá quedado a nada ¿Está la 32? Yo creo que sí 23 solo Uh, qué mal No como una Esa la podría haber evitado Uy No va a ser muy buena Cuando hay tantos Cuando hay tantos objetivos No es muy bueno El Luna Pam, 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 pam Oh, ahí fallé No pasa nada Puedo reventar este Bueno, si reviento a este Se va a abrir el ojo Me interesa Descansar Una O generar mana Es para forzar ¿Sabes? Yo voy a solar Debería ir bien Sí que ha ido bien Buenísimo Este combate Me ha gustado Mucho más que otros Bien, hemos hecho En esta parte de la misión Reunámonos con los demás ¿Hay algún fantasma aquí? Este me ha gustado Este me ha gustado mucho Así cuando Son así cosas Que no solamente Pegar a uno Que chorrada Tiene cuatro Tentáculos y tal El morador es todo vuestro Suerte No se pira O que a verdad Nos dijo No nos ayudaría A luchar contra el Moderador Moderador No Morador Nos dijo que no podía No tenía fuerza Para hacerlo El morador Será un boss Van a ser dos bosses seguidos Oh Partitura número dos No hemos visto a nadie A quien darle partituras ¿No? Estábamos cenando aquí mismo Cuando sucedió Os aconsejo Alejaros del laberinto El horror botánico Lo devora todo No teni mor De vez en cuando Flish Maldita niña Hay un atajo ¿No? Sí No sé si No sé si es muy atajo Pero Sí Oh Esto está cerrado Hay un cofre Ahí arriba Bien hecho Derrotando El horror botánico El morador De la aflicción Está tras esta barrera Acompañadme Mi querido Aún así viene Lo ideal no sería Que no viniese siquiera A vuestros puestos La runa que he preparado Obligará al morador De la aflicción A materializarse Debo mantener la concentración Para que sea vulnerable Confío en que me mantendréis vivo Y que eliminaréis Este engendro del mal Podréis hacerlo Ahí viene Preparaos Y que no os engañe Su aspecto Uy Un momento Perdón Uy Ahí Es inmensamente poderoso Va a ser un bebé Vale Mal vamos No puedo Conterear eso Mantener runa Si me sale la runa Por una vez Para aumentar el daño El grupo Vale no puedo mover A Brugase Pero puedo mover al Vale no puedo Conterear eso Así que vamos a mantener Oh curar Curar el grupo Vamos a mantener runa Oh Y burguase pega Que guapo 525 de vida Olvídate de la venta de esa cosa Oh Yo quiero ese ataque Vamos a poner un escudo lunar Que te parece Ya que lo tenemos Oh Han hecho un combo Pero como es tan guapísimo Eso que acaba de pasar Pero escúchame Ha visto el daño Que hace esta gente I mean Motivo 264 de vida Pero quiero decir Hostia Hostia Oh ¿Cuánto a mí ya está? Viendo 29 No sé si puedo matarlo No Joder Oh Ah, no, pero con tres esferas no... No lo mata Tuma Joder, a veces Con una barbaridad, no sé por qué ¿Crees por la magia? O sea, si son ataques normales no hace nada Si son ataques con magia sí que hace bastante Vale, es la magia 100% Sí, sí, es muy vulnerable al solsticio ¿Curamos? Vamos a mantener una Ah, mira, perfecto ¡Ay, fai bien! Es inútil Ni siquiera nos muestra su auténtica forma Demasiado para esta runa Los preparativos se hicieron bien Solo necesitamos luz más directa del eclipse Carl, sube al tejado Y consigue a Ferg entre más luz ¡Ahora! Vale, voy Ya vamos a ganar la hora Está bien, no los defraudaré Tiene que haber una escalera por alguna parte ¡Corre, Carl! ¡Ahí la escalera! Por ahora todo bien A buscar un agujero o algo Demasiado sólido Debo seguir buscando La chimenea Esto no Vamos, Carl Tus amigos te necesitan Eso es Hay un edificio detrás de estos escombros Es hora de destrozar A ver ahora Está todo tapado con cascotes Pesa demasiado No puedo rendirme ahora Piensa, Carl Piensa Eso que me dijo Yolán Sobre la pólvora A lo mejor sí Seguro que sale a la perfección Vale Mejor me tapo con algo ¿Qué te dijo quién con qué? Ha funcionado Y seguro que luego también me sirve ¡Oh! Ya aprendí la habilidad de combate ¡Hoya sorpresa! ¡Qué guapo! No, la explosiva ¡Uh! Toma luz ¿Pero qué? Ya podrías haber avisado Antes de hacer eso Lo ha conseguido Perfecto El modador está mostrando Su auténtica forma Acabemos con esto ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Jesús! ¡Qué mal rollo, ¿no? ¡Uh! ¡Hostia! ¡Qué daño me he hecho ahí! Vale Necesitamos que nuestro amigo Nos cure A ver Parece un combate un poco En plan No se puede perder Pero... Pero... ¡Joder! ¡Está muy cerca! ¡Está muy cerca! ¡Está muy cerca! Buena parada Me gustan mucho Los poderes de estos dos Los poderes usar algún día De nuevo No quitan mucho Pero es lo que hay que hacer No quitan mucho No quitan mucho ¡Mi cabna de esto! ¡Most le PROFIT 심emos! ¡Like! Sin Earth занимamos la tecnología Mais... ... ... ¡Oh, oh! ¡No! ¡Está rotísimo! Toma No sé cuánta vida le quedará esta cosa, pero ¡Oh, oh! No, 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 no Eh, wow ¿Puedo? No lo tengo claro Ah, claro, pues esos ataques también sirven Toma El diseño me parece de 10, eh, el puto bicho ese Ah, claro, un juego Oh, pero esto quita la runa Vale, curar quita la runa y entonces no le hacemos... Con magia no le hacemos nada Bueno, pero está bien para poder regenerar un poquito también Ah, vale, nos cura mientras estemos en este estado No está mal O sea, nos cura a todos Vale, ahora mantenemos runa y ya lo volvemos a poner Nada mal, nada mal, o sea, nada mal, sí, vola bastante Oh, otra vez Hay que meter un golpe al solsticio Oh, se murió Todo desbloqueado Derrota al... Duelero Wow Ha sido fácil, pero muy espectacular Típico combate así Oh, que se escapa, eh Cuidado ¡Rápido, destruir el núcleo! ¡No lo permitiré! ¿Será ahí? Suelta el arma ahora mismo Cuéntales lo que... Arlina Explícate de inmediato Usa el cristal ahora, Brugaves Prefiero que sea rápido Estos dos van a ser un boss más adelante Brugaves, no Hemos intentado razonar contigo Pero no nos deja selección Hazlo No Así que habéis cumplido vuestra parte del trato después de todo Regresad del lugar al que salisteis demonios Estas mentes no las retorceréis Oh, el anciano está tenso Tenso Y también confuso ¿Qué creéis? Lo mismo que tus dos ex amigos aquí presentes Que quienes nacieron durante el solsticio vivan libres ¿No se les obliga a entrenar? A entrenar y a luchar contra monstruos Mentira ¡Vosotros adonáis a Fleshmancer! Sin los guerreros de solsticio el mundo estaría condenado Eso cumple nuestras condiciones ¿Erlina, por qué? Aceptamos el trato Solo nos pidieron que conjuráramos una luna de sangre Y luego se acabará este sinsentido La luna de sangre Y un núcleo de morador ¡No! Vaya, hilas rápido Por fin el morador del conflicto será resucitado Resucitado y también fortalecido Brujeibs, ¿cómo puedes estar de acuerdo con esto? ¿Te has preguntado cómo sería tener una vida propia? ¿Pero por qué? ¿Acabamos de vencer al último morador? Eso no lo sabes seguro ¿Y no ves que nada en absoluto de este conflicto interminable es culpa tuya? Eso no quita que no sea nuestra responsabilidad No vuestra ya que estamos No es tarde, Brujeibs, destruye el núcleo Lo siento, Valer Hemos tomado una decisión ¿Por qué rendirse ahora? Algunos todavía podríamos ascender Adioses, guardianes No me hagas reír Cuántos siglos hemos pasado sufriendo a la espera de esta falsa promesa ¿No crees que ya habría sucedido? ¡Basta de charla! Hay que completar el ritual antes de que pase el equipse ¡No, no podéis! Oh, ya lo creo que sí Podemos y lo haremos Llegó el momento de resucitar al morador del conflicto ¡Ahora darnos la luna de sangre! ¡Oh, guapísimo! ¡Esa animación es una pasada! Me traigo a comprar este juego en algún momento de mi vida ¿Y cómo es que Serai lo sabía? ¡Qué guapísimo, tío! ¡Qué cosa más guapísima! Es que ha sido muy loco ¡Me encanta! ¡No! ¡No! ¡Director! Al menos por ahora estamos a salvo Estoy seguro de que los tres podéis contra lo que sea que sea ese morador del conflicto ¡No lo entendéis! El morador del conflicto nos lo arrebató todo Más de 24 guerreros del solsticio y aún así Pero el ancestro de la niebla dijo ¿Cómo ha podido? ¿Cómo ha podido? ¡Director! ¡Hay que volver deprisa! ¡Brutal! ¡Brutal! No parece gravemente herido Tendrá mucho que asimilar ¡Nada que no arregle una sopita! ¡Los jamelos no! Tranquilo, director Necesitas descansar Nadie le va a preguntar a ser ahí Nada Gracias, joven Has sido muy atento ¡No hay de qué! Parecía él el malo, ¿eh? Valer Fail Sí, director Necesito más tiempo para recuperarme Nuestros enemigos deben estar ahora mismo En el viejo castillo del Flesmancer En la isla Meseta Ahora mismo no se puede llegar a la isla Meseta Pero confío en que se me ocurra algo mientras medito Mientras tanto comprobéis el estado de Brisk Evalúen los daños y hagáis lo que puedan Para ayud... Hagáis lo que puedan Está un poco traducido, un poco culo esto, ¿eh? Para ayudar a los supervivientes Ahora mismo Gracias, jóvenes Me reuniré con vosotros cuando esté preparado Iré ahora mismo Nos vemos en Brisk ¿Todo? Menos decirnos quién es Fortísimo ha sido esto, ¿eh? ¿Queréis quedaros a dormir? Lo que es que sí Echar ahí un... Descansito Oh, mira, nos puede contar una nueva historia A mí se ha encontrado un nuevo artefacto A ver Nueva historia es bloqueada Las tres hermanas O las brujas Cuentan que siempre que nacen gemelos en un solsticio El propio destino lanza una moneda al aire Su imagen innata podría estar increíblemente amplificada o corrompida en algo que hay que contener por el bien de todos Durante generaciones Durante generaciones muchos gemelos guerreros del solsticio han logrado grandes hazañas Pero a pesar de su inmenso potencial nunca consiguieron ascender a dioses guardianes Pues la ascensión requiere uno del invierno y otro del verano Pero las almas gemelas no están hechas para estar separadas toda la eternidad En un solsticio de verano particularmente cálido La moneda del destino cayó de canto y naceron trillizas Como los instintos del gran águila indicaban Pronto se puso de manifiesto que la moralidad se había dividido en tres partes iguales Como para expresar su imagen innata con tres sabores distintos Como sus acciones las distanciaban inelitablemente Les pusieron nombres fastidiosamente parecidos Moyara, Yomara y Romaya Moyara fue llevada a Kunaluna Donde se convirtió en una guerrera del solsticio formidable Y la directora de la Academia Zenit Como protectora siempre incondicional Moyara perdió la vida mientras lideraba la carga contra el morador del conflicto Yomara era la más neutral La conocía como la vieja del pantado Cancinongo Lleva una vida apartada ya que es una observadora del futuro lejano Y ofrece información críptica sobre acontecimientos clave Y amenazas que podrían o no producirse Cuando tenía cinco años Ped dijo correctamente que el Fleshmancer se marcharía Si en el morador del conflicto era derrotado A costa de la vida de Moyara A pesar de su inmenso poder Permanecía imparcial ante los conflictos Mientras tanto Romaya decidió Todos y cada uno de sus días estudiar lo que podría interferirse En las prácticas del Fleshmancer Y desarrolló sus propias artes mágicas prohibidas Gracias a su comprensión de la magia de sangre Se convirtió en la primera nigromante Y de un modo para atrapar las almas en objetos Uno de sus inventos notables Son las velas que no consumen Y que se distinguen por el fuego verde Distintivo de Romaya Debido a su compromiso extremo con distintas opciones Las tres hermanas han suscitado Muchas cavitaciones sobre las decisiones que se toman en la vida Se puede vivir con arrojo y asturismo como Moyara Y aceptar una muerte temprana en pos de una buena causa O bien se puede llevar una vida discreta y pacífica Y aunque solitaria como Yomara Que pone la seguridad por encima de la ambición Sin descubrirse nunca a sí misma Y otra opción es dejarse llevar como Romaya Con una confianza absoluta en su capacidad Para superar cualquier castigo que tenga que afrontar Como resultado de su corrupción ¿Podrían las tres hermanas en un truco del destino O cruel juego con dioses desconocidos? ¿O será sencillamente que en nuestra búsqueda de un sentido A veces confundimos la pura casualidad Con una profecía? Probablemente sea mejor que no lo sepamos nunca Fin Por lo menos Morey estará bien Vamos a cocinar un... Es que no quiero hacer esto Me necesito pescados Es lo mejor Pero quiero pescaditos La capitana se acaba de marchar Se compone una plataforma rara desde que llegamos Vaya Todos estuvisteis genial Enhorabuena Y no estéis orgullosos Salvesteis un montón de gente Grumetes Han pasado muchas cosas Y todavía lo estamos asimilando ¿A qué viene esa cara larga? ¿Pasó algo impredecible? Ni que vuestro mentor hubiera resultado Ser el malo desde el principio ¡Ja! ¡No! ¡No, Yolande! ¡No! ¿Es eso? Bueno, me he pedido Es bien intencionada Lo siento No sabía que era tan grave Yo... Tranquila, Yolande Es que es mucho que asimilar ahora mismo Bueno, si hay algo que pueda hacer Decídmelo, ¿vale? Hay una cosa Lo que queráis Briss fue muy castigada Tenemos órdenes de regresar Y evaluar daños y ayudar Considera lo hecho, chaval ¿Entonces estén listos para elevar anclas? Si ya habéis terminado de aquí Si no Creo que no hace falta volver Así que sí Uh, el narrador Creo que voy a cortar antes Ahora cuando toma el control Y guarde Con la resurrección del morador del conflicto Que anuncia un reinado de terror Que se pensaba superado Hay poca esperanza para un mundo En el que solo quedan tres guerreros del solsticio Con el velo de mentiras ya levantado Y parte de su inocencia perdida Nuestros héroes regresan a Briss Mientras su director busca un modo de llegar a la isla meseta Decididos a ayudar a los supervivientes del cataclismo Pronto entrarán de lleno en el ojo del huracán Para enfrentarse a una legendaria maldición ancestral Oh, Dios El morador cayó en mitad del pueblo Ahí está Serai Perdón por llegar tarde Manos a la obra Pero bueno Que 300 de día tiene la historia esta Oh Seguimos en el eclipse ¿Qué coño es eso? ¿Verdad? Seguimos en el eclipse ¿Por eso la magia? Bueno, la magia les hace mucho efecto Ah No sé si eso no ha funcionado Son mucho más fuertes que con lo que luchamos en la mansión Este morador del conflicto debe ser formidable Y no habrá un eclipse pronto Tiene que haber una manera Despejemos lo que podamos El morador habrá caído en alguna parte Debemos encontrarlo No me comáis No me comáis No me comáis Oye, ya estás a salvo Busca a Yolanda en el muelle Su grupo te mantendrá a salvo ¿Qué reino de solsticio? Alabada sea Luana Por favor, ayuda a los demás Uh, hay que encontrar a la gente Lo vamos a dejar aquí, eh Sí, sí, sí Próximamente Más ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima Adiós Estaba interesantísimo Pero tengo que dejarlo